Doble U, Lulitos, una fiesta latina, Pior Las dos, tres, dos, un, dos Viva la vida, consiga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va a estar Viva la vida, consiga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, si es como va, vamos allá, por el mar, siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, si es como va, vamos allá, por el mar, siente el ritmo Una bandolera, bandolera, hoy rompemos la carretera, ella camina y tiembla la acera, el que no baila es el boca afuera Ella combina la cartera, los tacones con la pulsera, increíble la cabellera, la matadora, meñando las caderas Así es como es, vamos, muévase, aprovecha la vida, que la vida una sola es Que viva la vida, consiga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va a estar Que viva la vida, consiga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, si es como va, vamos allá, por el mar, siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, si es como va, vamos allá, por el mar, siente el ritmo Se secó el pelo, vacilando con mi modelo, mi corillo ya trajo el hielo, ella baila y le tumba el suelo Yo cojo el vuelo, toco el cielo, cuando me toca yo me despego, me ponque fea, yo me rebelo Ven dame un besito de caramelo, si yo quiero que tú te pegues, tu ropita te despega Se libera y ella se brega, ella se entrega, una guerrera Así es como es, es, vamos, muévase, aprovecha la vida, que la vida una sola es Vamos, muévase, buena vibra, energía, que la vida una sola es Que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va, es, 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 Siguiente ritmo ¡Muerto Rico! ¡Dónde te coigo por el base! ¡W! ¡Predicador! ¡Lunituz! ¡La Gerencia del Movimiento Urbano! ¡Oh! ¡Muy simple! ¡El Rating! ¡Ja!